Hay un montón de nuevas variedades que el productor puede elegir o tiene ese abanico para poder elegir y seleccionar, tanto de duraznos, nectarinas como ciruelas. Ya no solamente son dos o tres cultivares, sino que se puede elegir, no solamente por la calidad de la fruta, sino también en la época de cosecha. Lo extra temprano, temprano y algo más tardío también. De la introducción, evaluación y selección de cultivares que hicimos en los alisos, hoy ya tenemos más de 20 cultivares o selecciones en realidad de materiales que se fueron viendo, que tenían diferentes comportamientos distintivos en cuanto a precocidad, tamaño de fruta, calidad, y que se fueron seleccionando y que se fueron multiplicando y se están evaluando. Mi padre ya empezó hace 40 años teniendo como complemento la producción de duraznos. Cada vez se fue mejorando. Primero era un monte de duraznos muy chiquitos para el consumo nada más que de Jujuy. Era un durazno que salía por lo menos un mes o dos meses antes que llegue el durazno a Jujuy. Después empezamos más productores a tener montes de duraznos y mandamos al mercado central y a otros centros como Rosario, Santa Fe, Córdoba. Ya ahí hemos visto la necesidad de hacer un convenio, cámara de tabaco, INTA, facultad de agronomía, para mejorar la producción de duraznos de Jujuy. Gracias.